Alza la mano si te acuerdas cuando el Cinder fue meta con esta combinación, déjame tu opinión, ¿todavía ves el arma Cinder en tu liga? Un suscriptor se me acercó por Instagram y me dijo, Pinceladas prueba esto, que se ha vuelto otra vez muy bueno con 3 habilidades de piloto Y yo dije, joder, déjame probar a ver porque yo al menos lo amo y esta combinación fue el mejor momento del menos Fíjate, utilicé la edición especial de la Cinder que me da 5% más de daño, el lado negativo de la Cinder fue esto, 125 metros el alcance Tenías que jugar muy bien, esconderte, etc. Esta arma como toda la meta fue súper balanceada negativamente, hasta el punto que muy poca gente la usa Yo te soy sincero, en campeón más nunca la he vuelto a ver, déjame si tú sí la ves en tu liga, pero déjame la liga Porque es fundamental, cuando yo leo un comentario me dicen, Pinceladas, pero yo sí lo uso, pero en qué liga Ok, lo enfoqué totalmente, fíjate, full daño, y las 3 habilidades de piloto son estas Aquí tengo la primera, se llama Titan Slayer, aumenta los daños infligidos a los titanes La otra que me dijo fue experto en explosivos, que lo que hace es que la Cinder tiene un radio de explosión más amplio Y la Jagger le da atenuación de defensa extra al arma, a la Cinder 10% La atenuación de defensa es lo que ignora los puntos de defensa, es decir, le vas a hacer mucho más daño a los tanques, a los titanes A los que tengan puntos de defensa Y lo demás, pues bueno, lo demás ya me te lo muestro aquí rápido, que son habilidades que tienen hasta los robots Ok, lo primero que te voy a decir, yo juego en campeón, juego en el servidor NA, que significa North America Sí, el servidor americano, yo me imagino que todos ustedes también juegan en ese mismo servidor La cuestión es que yo trato de probar las cosas a un nivel competitivo A mí me gusta jugar ofensiva de balizas y dominio Entonces, dejándote eso claro, creo que vayas viendo, llegues hasta el final si puedes, sí Y veas también el nivel de los enemigos Porque cuando tú ves el nivel de los enemigos, tú vas a decir, de verdad, estás peleando con gente Si está maxiado o no, es enemigo, si está peleando con gente chetada Mira el caso de este crisis que tiene Reaper En su mayoría, alguien como yo, cuando tiene un robot que es posible destruir a un camper Sucede esto, esto sucede demasiado, sucede con el Nether, sucede con todo, sí Ahora, fíjate, él tiene Reaper y no me va a poder destruir Yo te digo, de pana, la Thunder, la Calamity, esas armas ya no sirven en campeón En campeón, no significa que no funcionen en ligas más bajas, sí Y por qué te hago esa comparación, porque a la Cinder le pasa lo mismo Lamentablemente, en campeón, tú tienes que ver cuáles son los enemigos que te encuentras en ese entorno Por eso te digo que si todavía ves la Cinder, ¿en qué liga estás? En campeón, que prácticamente es campeón y maestro siempre juegan juntos En campeón, lo que tú vas a ver es Titan Rook, Titan Luchador, Titan Minos más o menos Y el Titan Indra Son los titanes que utiliza la mayoría de personas Casi nunca ves Charanga, casi nunca ves Arthur, casi nunca ves Kid Veo más a Laumin, por así decírtelo Y también al Ángel El nuevo Mech, yo nunca lo veo, para ser sincero Al menos que juegue Combate a Muerte Entonces, la Cinder funciona o no funciona En Liga Campeón, en este momento, en esta actualización y lo más probable, en la próxima no funciona Y es debido a que el Titan Rook está demasiado fuerte y la Cinder no hace suficiente daño por segundo Es decir, ¿qué es eso del daño por segundo? Que si tú vas con tu Cinder, así te escondas detrás de un edificio No vas a poder matar a un Titán Y si él te pilla desprevenido Con sónicas, con criogénicas Te va a destruir en segundos Entonces, por eso te digo que el arma no es competitiva en este momento Yo tengo dos cosas claras La primera, las sónicas van a ser balanceadas La segunda, el Rook va a ser balanceado Entonces, la Cinder hace muy buen daño a los robots pequeños Robot como el Nether, robot como el Lins Robot como Kepri Hace muy buen daño Lamentablemente, cuando te enfrentas con un enemigo que tiene un Titán De los que te mencioné No eres competitivo Y hoy en día, War Robots La batalla depende mucho del Titán Hay gente que ya le está diciendo más bien Batalla de Titanes, no War Robots Porque todo depende del Titán Si tu equipo enemigo tiene dos o tres Rooks bien nivelados Y tu equipo no Adiós Si, te dejo eso claro para que tú vayas más o menos entendiendo No te digo que vendas a la Cinder No, porque este juego de repente bufea las cosas viejas Y de repente vuelven a ser funcionales Mira ese Vavana Que está ahorita dando mucha pelea Y fue un robot meta que fue también mega balanceado en su momento Aquí comienzo a sacar el Minus Cinder El Minus Cinder con estas habilidades que le coloqué Va a tener una Fíjate ese círculo amarillo Lo va a tener un poquito más amplio Es decir que vas a poder hacer un poco más Escurridizo Si te colocas detrás un edificio Molestoso, etc. Pero allá hay dos Titanes Rook Y creo que te pongas a ver el daño El posible daño que le puedo causar con esta combinación Acá le estoy causando daño Y fíjate que nada Si, no le hago nada No le bajo absolutamente nada a la vida Ahí utilicé el escudo Me vine hacia este lado para activar la nave de soporte Ayudar a mi Titan Que si está fuerte Si, a mi Titan aliado Y yo tratar de ser molestoso El Titan Así como lo ves Fíjate Soy simplemente molestoso Lados positivos Porque hay un lado positivo El primer lado positivo Es que llenas muy fácil Las naves de soporte Sigue siendo efectivo con eso Y el otro lado Es que es súper, súper efectivo Mira, mírase Lins Es súper efectivo En contra de Lins Y en campeón Hay demasiados Lins Entonces eso me gustó mucho Porque me divertí Es decir Me divertí matando Lins Pero me valía Me valía verga Por así decirlo Ganar la partida Porque entonces me caía un Titan De estos Y me partía de una vez No tengo oportunidad alguna Si, si el enemigo tiene Sonicash No voy a tener oportunidad alguna Y fíjate el daño que le estoy causando No hago nada Ahí ya se alejó Pero cuando estaba cerca No le hice nada Y vuelvo y hago lo mismo Me acerco Y le doy soporte Al Titan Que yo sé De mi equipo Que sí está fuerte Entonces Vale, no vale la pena Esas habilidades pinceladas Yo creo que vale la pena Si estás en Liga Diamante ¿Sí? Quizás Liga Experto A lo mucho Pero Ya en Maestro Y en Campeón No Es gastar recursos en vano Si el arma es bufeada Aquí a un tiempo Que el juego diga Sí, la vamos a bufear Bueno Pero en este preciso momento En la próxima actualización Pienso que no Así que yo no haría eso Realmente No te daría el consejo Ni te diría Que esto sí es funcional Que volvió a la vida A la Cinder No Es algo circunstancial Y ya te voy a mostrar Qué significa circunstancial Porque hay gente que me dice Pincelada ¿Pero qué es esa paja de circunstancial? Sí, circunstancial Es que funciona Pues dependiendo De muchos factores Mira Mira este otro links No sabe qué hacer Loco Y ese clan Si tú juegas en Campeón Ese clan Jack Ese clan está pesado Loco Ese clan está pesado Pero Me salieron dos aliados Pesadísimos También de mi lado Con titanes pesados Así que Súper bien Mira ese hermano Como pasa de esquina a esquina Todavía hay gente que me dice Que Pincelada ¿Por qué dices Que el Rook va a ser balanceado? No mames Loco ¿Cuánto tiempo llevan jugando Los que piensan Que el Rook no va a ser balanceado? No Por cierto Porque ahí hay un juego nuevo Que está en alfa Y me aceptaron Pero no puedo hacer videos De ese juego Me dijeron que no Vamos a ver Sí Fíjate El nivel de los enemigos Que te estoy mencionando Que es un factor Sumamente importante Para tú decir Joder Contra quién Pelió Pincelada En verdad Sí Este es uno de los enemigos Y fíjate Está todo Está todo maxiado Sí Esto es lo que yo me enfrento Y son los videos Que yo trato de hacer Para ustedes Ahora Fíjate La batalla circunstancial La batalla circunstancial Fue esta Mismo hangar Pero me salió Un Clan De enemigo ¿Y por qué te digo circunstancial? Bueno Porque Ganamos Ganamos Me hice casi 9 millones Con el Minos Y con el Hangar Este Pero fue porque Bueno Fue circunstancial Esto lo pasó Solamente una vez Y probé Esta combinación La probé como 15 veces Entonces Eso es lo que significa Circunstancial Yo no te voy a caer a coa Y te voy a presentar Este video Porque no tiene sentido ¿Sí? Fíjate que es un clan Voy a ir al final Bueno Aquí utiliza el titán Para que vayas viendo ¿Sí? El titán aquí Lo sé Y esto Pero para que vayas viendo Contra este clan Fue que Tuve la batalla ¿Sí? Y bueno Fue algo Totalmente circunstancial Que tuve Tuve suerte Pero fíjate Que me hice Casi 9 millones de daño Y es Bastantísimo Bastante Mira Tuve 11 balizas Casi 9 millones de daño Y estuve muy bien Pero fue porque Jugué demasiado bien Y bueno Fue circunstancial Porque mi equipo También jugó Súper bien Fue mapa pequeño Mapa luna Entonces tuve chance Ahí de quemar A las personas Con la cinder Tú sabes Pero fue algo circunstancial Porque apenas Me cayó un titán Me partió No me dio chance De hacer nada Bueno gente Estos videos los hago A ver si funcionan Estas cosas Y para que tú No gastes recursos En vano Se les quiere Bye 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 bye